El Evangelio de San Marcos Cierto día, al desembarcar Jesús, vio una gran multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados y compren algo de comer. Él replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse. Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Comenzamos y seguimos este nuevo año. Y hoy el Señor nos regala un gesto y a la vez una palabra eminentemente hermosa. Jesús ve una multitud de gente hambrienta, cansada, en dificultad, pero en búsqueda. ¿No te parece que es un retrato del mundo, que es un retrato de lo que nos rodea? Cantidad de gente, ¿verdad? En tristezas, dificultades. Dificultades, piensa en los desempleados, piensa en los caminantes, piensas en los cerrabundos, piensa en aquellos que casi ni tuvieron dónde nacer y menos piensan dónde van a fenecer. Aquellos que vagan por el mundo, vagan por la tierra. Y Jesús siente compasión. Pero fíjate bien la respuesta que da cuando le dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Que dice Jesús, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Yo les he dado a ustedes bienes para que los repartan a los demás. Yo les he dado una naturaleza, toda ella fecunda, toda ella hermosa, produce a diario. Pues sepan compartir, sepan darle al que nada tiene. ¿Cuántos hay que ganan millones? ¿Cuántos amigos de la farándula del deporte, de la parte económica, que ganan millonadas? Y que pudieran realmente contribuir para que muchos saciaran un poco su hambre, saciaran un poco el mal. La iglesia, a través de lo que tiene, trata de ir calmando esa hambre. Miren que toda esta pandemia está comprobado que la iglesia fue una fuerza inmensa en repartir todos los días mercados a los más necesitados. A través del Banco de Alimentos en todo el mundo, incluyendo Colombia, incluyendo nuestra Arquidiócesis de Manizales. Por lo tanto, Señor, estamos tratando de dar de comer. Pero, Señor, mueve a muchos que tienen tanto, pero que no están dando tanto, para que seamos solidarios y demos a los demás mucho y mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!